El comportamiento de las autoridades, tanto del presidente municipal de Zapopan como del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Ayer, como lo mencionábamos hace un momento, pues el señor estaba ocupado en otras cosas, el alcalde está diciendo lo que hizo bien, lo que hizo para ayudar a Luz Raquel, pero pues absolutamente no están admitiendo qué fue lo que falló. Pero en algo que ya platicábamos hace un momento con nuestra invitada, o sea, Luz Raquel acudió a todas las instancias formales, civiles, es decir, no se quedó todo el tema en una denuncia en redes sociales, sino que ella acudió a las instancias y ni siquiera eso fue suficiente. El día de ayer también Enrique Alfaro, pues sale a decir en tres tweets que ya se está atendiendo el caso y que lo lamenta mucho, pero después de estar presumiendo que estaba en una fiesta. Pero bueno, para hablar de este tema, de lo que está ocurriendo allá en Jalisco con estas autoridades, hemos invitado a Candelaria Ochoa, ella es activista y académica, ustedes seguramente ya la conocen, así que le damos la bienvenida para que ella nos pueda platicar un poquito más de qué es lo que está ocurriendo allá en Jalisco con la situación de violencia contra las mujeres. Así que le damos la bienvenida a este espacio a la doctora Candelaria Ochoa. Doctora, buenos días. Buenos días, Daniela. Muchas gracias por la invitación a su programa Tan Visto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pues, platicarnos. Conoce perfectamente el entorno, el entorno en Jalisco. ¿Qué está ocurriendo en Jalisco? ¿Qué pasa? ¿En qué se falla? Es evidente que se falló en algo. De lo contrario, esta omisión no hubiera conllevado el feminicidio de Luz Raquel. Hace unos momentos teníamos una invitada que también nos hablaba de la falta de condiciones y de atención diferenciada que requieren las personas en alguna condición de discapacidad, o como con Raquel, que cuida a alguien en una condición. ¿Qué está pasando con las autoridades? ¿Qué se falló en el caso de Luz Raquel? Pues mira, lo que yo les podría decir en una evaluación muy general es que las mujeres nos hemos dado un conjunto de normas y al mismo tiempo de instituciones para cumplir dichas normas. Pero lo que ha pasado es que no hemos impactado en que esas normas realmente se cumplan por las autoridades, porque en esas instancias sigue prevaleciendo el machismo, la misoginia y la devalorización de las violencias contra las mujeres. Entonces, lo que nos muestra el caso de Luz Raquel es que ella hizo uso de esos mecanismos y que los mecanismos fueron incapaces de resolver su condición de mujer en una condición de violencia y en una condición de cuidadora. Y les quiero decir que el jueves pasado Luz Raquel estuvo en Zapopan, estuvo en una reunión con algunas diputadas locales, incluso con una ex senadora y una senadora actualmente de Movimiento Ciudadano. Hay fotos en su Facebook y resulta que tampoco hubo una capacidad para reconocer que ella es una mujer cuidadora o era una mujer cuidadora y que tenían que generarle una condición suficiente y necesaria. O sea, que lo que nos hemos dado como normas están allí, pero quienes hacen cumplir las normas son incapaces de cumplirlas. Y bueno, pues es muy lamentable que todavía no se legisle sobre las distintas formas en las que se agrede a las mujeres, ya no con golpes, sino con cosas también muy lamentables como el cloro, como aceites, como gasolina, como alcohol. Yo he escrito ya un texto alguna vez que difundí de que este tipo de mecanismos a través de los cuales violentan a las mujeres, pues ya ni siquiera tienen que pararse ahí cerca a ellas, sino les avientan el cloro, la gasolina o lo que sea y les prenden. Entonces, bueno, el caso de Ahora Luz, el caso de María Elena y de muchas más que siguen viviendo una condición de inseguridad frente a la venta de este tipo de productos sin registro. Entonces, lo que nos muestra este caso es que tenemos las normas, pero las normas no son suficientes. Necesitamos cambiar la cultura de todos los mecanismos que están allí de la violencia contra las mujeres. Yo decía en un grupo que tenemos, las paritarias, que las mujeres cuidamos, que somos las mujeres el 51% de la población, que cuidamos a ese otro 49% que son enfermos, que son personas con discapacidad, que son adultos mayores y que la sociedad en su conjunto debe reconocer esta condición de las mujeres cuidadoras. Entonces, Luz Raquel, lo que se puede ver hasta hoy es que fue una doble víctima. Víctima por haber tenido un hijo con discapacidad, lo cual es muy demandante para cada una de las mujeres, y además víctima porque ese hijo con discapacidad le incomodaba primero al padre y ahora a sus vecinos. Entonces, las mujeres estamos en una condición muy desigual porque la sociedad no reconoce esa condición de violencia que vivimos de manera permanente. Exacto. Doctora, vámonos al tema de Jalisco en concreto, porque también lo que estamos viendo es que el alcalde de Zapopan, el señor Juan José Franji, pues él está descartando haber tenido alguna falla en el caso concreto de Luz Raquel. El gobernador Enrique Alfaro también tuiteó ayer más por presión que por convicción sobre, pues, este caso de este feminicidio, pero ¿qué está pasando ahí con esas autoridades de Movimiento Ciudadano? Usted que está allá en Jalisco, que, pues, de plano no acepta ninguna responsabilidad. Mencionaba usted el caso de esta reunión previa que tuvo Luz Raquel con la diputada Patricia Mercado, también de Movimiento Ciudadano. Ella tuitea, pero, pues, no hace ninguna crítica ni al alcalde ni al gobernador, que son de su partido. ¿Cómo ve usted esta situación allá? Bueno, ustedes acaban de poner un Twitter en donde el gobernador dice ante las especulaciones y dice una, bueno, especulaciones es decir que a Luz Raquel la asesinaron, que es un feminicidio. Me parece muy lamentable que el propio gobernador se exprese de esa manera, de un feminicidio tan grave como este. Pero además es lamentable que el presidente municipal de Zapopan diga que sí le habían otorgado las medidas de protección, cuando en realidad no se las habían otorgado. Por eso es que Luz Raquel padeció a las autoridades. Es decir, fue a la comisaría de Zapopan, fue al centro de justicia, acudió a través del centro de justicia a la fiscalía y nadie la protegió de un vecino que le dejaba pintas en la escalera de su edificio, que la estaba hostigando de manera permanente. Y que hoy, bueno, el día de ayer, aparentemente se entrega. Bueno, lo primero que debió haber tuiteado el gobernador es vamos a establecer, a formar, a pedirle a la fiscalía que encuentre al acusado por la propia Luz Raquel antes de fallecer. No, lo que dice es, no especulen. Me parece muy triste y lamentable que el gobernador se exprese así de una víctima de feminicidio como Luz Raquel y como cualquier otra, por supuesto. Candelaria, estamos viendo entonces que tanto el alcalde como el gobernador están tratando de limpiarse culpas. Esto viene siempre cuando pues hay intenciones políticas, no manchar su imagen política. En el caso, por ejemplo, del alcalde de Zapopan, ¿esto le afecta a su imagen? ¿Nos puede mostrar que tiene intenciones? ¿Qué tipo de intenciones o por qué? Perdón, yo sé que es una pregunta muy obvia decir porque quieren limpiarse culpas, pero ¿cómo ve usted estas actitudes? Bueno, yo creo que las autoridades harían muy bien en decir, lamentamos la incapacidad que tuvimos frente a este caso y vamos a hacer ajustes para que no vuelva a suceder. Pero no, lo que dicen es, ay, nosotras sí la apoyamos, cuando en realidad no la apoyaron. Yo creo que bien deberían de decir una frase de autocrítica y decir no va a volver a pasar y vamos a garantizar que no le suceda a ninguna mujer, pero no tienen esa capacidad de reconocer los errores que permanentemente hacen y realizan. Por ejemplo, que para la alerta de violencia de género digan que le han invertido 260 millones de pesos, pues ¿dónde están? Y yo también debo decirles que desde noviembre pasado propuse en Guadalajara que los pulsos de vida son carísimos o los collares que son insuficientes además porque en Guadalajara ni siquiera el 10% de las mujeres que denuncian violencia tienen acceso a este mecanismo. Yo propuse que se diseñara una app para el teléfono celular para que en permanente comunicación tuvieran o no tuvieran crédito esa app funcionara para decir estoy bien, estoy viendo a una persona que me está siguiendo, cuidado estoy aquí, me están atacando y que puedan ser realmente acciones mucho más rápidas que tener un pulso de vida o un botón de pánico que no funciona y que además hasta 7 u 8 minutos después le contestan a cualquier mujer que trae estos dispositivos. Por eso creo que tenemos que mejorar la política de los mecanismos de auxilio que tienen que ser mucho más rápidos y mucho más efectivos. Así que yo les pediría verdaderamente al presidente de Zapopan y al gobernador, primero que no se expresen así de las mujeres y segundo que hagan tantita autocrítica. Y que dejen las intenciones políticas para después, ¿no? Atender primero lo urgente. Pues es que no estamos en un proceso electoral todavía. ¿Por qué ya consideran que les puede afectar? Pues debería afectarles en positivo, que hagan las cosas bien. Pero si hacen las cosas mal, pues por supuesto que la gente se queda con la impresión de que no están resolviendo los problemas. ¿El alcalde de Zapopan es un precandidato todavía no oficial para gobernar Jalisco, doctora? Pues bueno, yo de eso no podría expresar. Yo considero que no es un momento para presentar ningún candidato. Apenas hay ocho meses que tenemos en los gobiernos municipales. O sea, falta muchísimo. Falta que demuestren que son efectivos. Falta que demuestren que no son gobernadores o presidentes municipales del TikTok y del Facebook y del Twitter, sino que resuelvan los problemas concretos de las y los ciudadanos en donde gobiernan. Y yo creo que para eso todavía les falta mucho. Claro. Y bueno, pues al menos en este caso, en el del gobernador de Jalisco y de Movimiento Ciudadano, o por ejemplo, si nos vamos al caso de Devani, que también está gobernado por Movimiento Ciudadano, lo que salta es precisamente que son alguien que quieren presentarse como una tercera vía. Sin embargo, pues pasa lo mismo que en otras entidades y que ha pasado con casos donde lo que brilla es la ineficiencia, la indolencia, la insensibilidad de las autoridades para atender estos casos. Candelaria, le agradecemos mucho que haya estado con nosotras el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias por atender nuestra entrevista. Yo les agradezco mucho a ustedes y gracias por la difusión que están haciendo del caso. La verdad es que necesitamos periodistas que sean muy objetivas y críticas de lo que está pasando en nuestro país para las mujeres. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Muy buen día.